Como decíamos, queríamos hablar, nos invitaba Lorenzo a hablar por parte de la Generalitat de Cataluña sobre ética y de los datos. Y, antes que nada, una pequeña situación de contexto para quien no nos conozca. Somos una administración con 174.000 empleados, de los cuales, algunos de los cuales nos dedicamos a impulsar su transformación digital. Y, en ese empeño, nos alarmamos ante noticias como estas, en los que varios sistemas basados en algoritmo se estrellaban en varias administraciones públicas. Nos alarmaban, sin querer entrar a juzgar cada una de ellas, porque no tenemos suficiente información, nos alarmaban porque, o bien en ellas, o bien se había causado algún perjuicio a personas, o bien a la misma administración pública, porque cuando se trata de sistemas algorítmicos que ha habido que desmantelar, pues ha habido una pérdida de oportunidad y una pérdida de recursos públicos, o bien porque, incluso, si se trata de sistemas que realmente son inofensivos, el hecho de que no se haya sabido explicarlos bien, de alguna forma los ha quemado, los ha comprometido su credibilidad ante su capacidad de generar confianza ante la opinión pública, con lo cual ha comprometido su capacidad de solucionar problemas públicos, que es a lo que nos dedicamos las administraciones. Con lo cual, nos planteamos este objetivo, que es el de no meter la pata y no hacernos daño con la tecnología. Tendrán que disculparme porque voy a hacer esta presentación en un lenguaje muy directo, ya que nuestro objetivo como administración pública no es la generación de conocimiento, para eso ya están las universidades y los centros de investigación, ni tampoco el de hacer el ethics washing, el lavado ético, que practican algunas empresas que tienen prácticas no muy limpias y que necesitan envolverlas con un lenguaje aparente. En nuestro caso no es así, simplemente nuestro objetivo como administración es resolver problemas e intentar crear pocos, con lo cual lo que nos preocupa es eso, es no crearnos problemas con esa tecnología, ante lo cual tenemos un punto de partida que es muy bajo, que es tan bajo como el de Sócrates, que decía que solo sabía que no sabía nada. Realmente, todos los casos que he planteado antes, todos los recortes de prensa, son de administraciones que no sabían dónde se estaban metiendo y realmente, pues como administración tenemos que reconocer que no sabemos mucho dónde nos estamos metiendo cuando ante los problemas públicos que tenemos intentamos buscar soluciones y los proveedores nos ofrecen soluciones que no siempre sabemos qué efectos pueden llegar a tener. No sabemos dónde nos estamos metiendo y tampoco es exactamente nuestra responsabilidad crear la disciplina de la ética de los datos que ya está creada. Ante lo cual, una estrategia que nos parecía un poco más razonable era la de descubrir de quién sabe, adaptarlo a nuestro contexto a través de la co-creación, institucionalizar luego para que las medidas que se nos recomienda se hagan efectivas, aplicarlas y luego lo que venga, porque como digo, este es un terreno que no se termina nunca y en el cual nos reservarán más sorpresas el futuro. Paso a detallar estos pasos. Empezamos, como decía, intentando descubrir de los que saben y ahí, en cuanto a administraciones, pues tenemos el gobierno británico, el gobierno alemán, pioneros en ética de los datos, Canadá, la Unión Europea también, la Comisión Europea también han impulsado documentos interesantes y actuaciones interesantes, algunas fundaciones que también han hecho mucho trabajo y todo este trabajo que ya está hecho podíamos cogerlo, sintetizarlo en una instrucción y aprobarla y ya está. Pero eso no hubiese funcionado porque estamos hablando no de legislación sino de ética y la ética es cultura y como decía este exdirector de IBM, la cultura corporativa es lo que hace la gente cuando nadie está mirando. Con lo cual, si esta ética no se impregnaba dentro de la organización no iba a ser efectiva. Para impregnarla hemos utilizado un recurso que ya teníamos activado para otros usos vinculados con la transformación digital y otros usos, que es el de los laboratorios de aprendizaje y cocreación que les llamamos App Lab, que son un entorno abierto de participación de profesionales de todas las disciplinas, juristas, informáticos, responsables de todos los departamentos de la Generalitat y también con presencia de expertos externos, de otras administraciones y de ciudadanos interesados. Este espacio nos permite siempre desarrollar, lo hacemos desarrollando un determinado producto y con lo cual a través de ese desarrollo aprendemos. Para que en estos espacios que son paralelos a las obligaciones de cada uno puedan intervenir personas que tienen muchas responsabilidades y una agenda cargada la única solución es hacerlos muy atractivos. Con lo cual nos lanzamos un poco incluso al espectáculo. Aquí el primer laboratorio de este ámbito lo planteamos en formato de juicio televisivo. Sé que no es apropiado pero nos ha funcionado mucho porque meses más tarde aún nos encontramos con responsables que nos dicen he estado pensando con lo que se dijo en ese laboratorio creo que en mi ámbito tendría que aplicarlo de esta manera porque realmente les llegó y han seguido dándole. En este primer laboratorio nos centramos en los riesgos de los usos avanzados de los datos y concretamente de los servicios públicos proactivos y personalizados a partir de los cuatro principios de las éticas aplicadas de la beneficencia, de no causar el mal, de ser equitativo y de no perjudicar la autonomía de las personas. Viendo esos principios y los riesgos de este uso avanzado llegamos a la conclusión de que realmente necesitamos un procedimiento de aprobación de algoritmos que es lo que tratamos en el siguiente laboratorio en el cual también con la misma filosofía identificamos un conjunto, hasta una veintena de posibles mecanismos, posibles filtros que nos pueden permitir evitar que se nos cuele algún algoritmo que cause efectos secundarios por ejemplo el análisis sociotécnico, la supervisión humana vamos a ver más tarde algunos ejemplos y también posibles algoritmos candidatos a implantarse y que tengan algún punto débil entonces jugamos a ver cuál configuración de filtros cuál configuración de mecanismos nos permitía impedir la implantación de algoritmos nocivos y en cambio no nos frenaba los algoritmos que realmente sean de interés público. A partir de ahí nos dimos cuenta que aparte de un procedimiento de aprobación había otros filtros y había otros mecanismos que tenemos que implantarlos después cuando el algoritmo está en funcionamiento o incluso que son criterios subyacentes y con eso construimos este marco de trabajo en ética de los algoritmos formado pues como digo pues con un conjunto de pasos que son los que vienen desde que tenemos desde que identificamos un problema de política pública hasta que lo resolvemos con un sistema algorítmico luego un conjunto de garantías ex post que tienen que estar disponibles cuando el sistema ya está en funcionamiento y luego un conjunto de bases o de criterios subyacentes que son transversales a todos ellos. Paso a detallarlos uno a uno en cuanto a los criterios de base el primero que teníamos identificado fue el de sensibilización y formación porque si no sabemos cuáles son los riesgos y si no sabemos cómo evitarlos pues no iremos a hacer nada. Esa sensibilización la identificamos que tiene que dirigirse a cuatro colectivos de entrada la ciudadanía que es la que practica el control democrático y por lo tanto es la que fundamenta este control democrático a partir de la transparencia es decir, si no tenemos una ciudadanía sensibilizada lo que publiquemos en transparencia no va a servir de nada y también la que tiene que autoprotegerse especialmente cuando pasa la condición de usuario de un servicio público concreto por lo cual tenemos que sensibilizar y formar a los usuarios de un servicio público sobre ese servicio en concreto para que sepan cómo funciona y si les merece su confianza para prestar sus datos para ese servicio. Luego ya dentro de casa dentro de la administración tenemos que sensibilizar y formar a todos los servidores públicos implicados en el diseño y en la implantación del servicio desde los altos cargos que deciden hasta los mandos o técnicos que participan en su diseño y al personal que participa en su ejecución para que sean conscientes de lo que podría salir mal y de qué puede hacerse para que no salga mal. Y finalmente un último colectivo ya mucho más especializado que es el de los analistas a los cuales tenemos que proporcionarle formación técnica para ejecutar análisis o para interpretar análisis que se haga por parte de empresas externas y para proponer medidas correctoras. La segunda base al segundo criterio subyacente es el de precaución. Tenemos que asumir y especialmente los juristas lo saben pero a los tecnólogos o a las personas responsables de unidades funcionales nos cuesta más. Tenemos que asumir que no hay que hacer todo lo que la técnica permita hacer sino que tenemos que tomar una aproximación basada en el riesgo. Tampoco se puede limitar entendemos con reglas simples de esta tecnología o en el ámbito de la salud hay que ver caso por caso y vemos que hay mucho que hacer con tecnologías consolidadas con tecnologías desde 30 años pero en cambio pues también hay un espacio para tecnologías innovadoras pero en experimentos que lleven bajo riesgo. Con lo cual el riesgo es el criterio que nos tiene que llevar a ver cuándo se puede y cuándo no se puede. Y el riesgo también es el mismo criterio que nos tiene que guiar en cuanto a la proporcionalidad de los controles. No tiene que haber los mismos controles para todos los algoritmos sino que tenemos que graduarlo pues según el típico producto del clásico producto de riesgo igual a probabilidad por impacto. Como probabilidad aquí tenemos criterios pues como la complejidad del algoritmo no tiene el mismo riesgo un algoritmo determinista que uno de inteligencia artificial dentro de ellos pues uno de deep learning o no tiene el mismo riesgo el algoritmo que ya ha sido certificado o probado por otras administraciones o no tiene el mismo riesgo el algoritmo que ha sido entrenado con buenos datos que aquel que ha sido entrenado con pocos datos o datos pobres. También evidentemente el impacto el tipo de actuación no es lo mismo sancionar o encarcelar que informar el importe la situación de los destinatarios etcétera. Y esa valoración del riesgo como no es una fórmula simple sino que lleva un montón de criterios algunos de apreciación más subjetiva tiene que hacerse pues por parte de un equipo que tiene que ser interdisciplinario e interdepartamental para alejarnos un poco de la unidad que es la que está intentando resolver ese problema concreto. A partir de ahí tenemos estas bases pasamos ya a los pasos del procedimiento de aprobación o de implantación del algoritmo. El primer paso tiene que ser entendemos un análisis sociotécnico por parte también de un equipo multidisciplinario con perfiles como la sociología para entender a los usuarios y los posibles colectivos que pueden verse perjudicados la ciencia de los datos etcétera etcétera este equipo tiene que ver de qué forma un problema que es un problema social un problema de política pública de qué forma lo hemos transformado en un sistema algorítmico en un procesamiento de datos y de qué forma esta transformación ha implicado unas decisiones y ha generado unos posibles riesgos y unos posibles sesgos y con lo cual unos posibles colectivos que podrían verse perjudicados y a partir de ahí qué estrategias de mitigación podemos aplicar luego también otro paso imprescindible lógicamente es el del análisis de la protección de datos ahí no innovamos en nada no hacíamos ninguna falta pero sí que lo que hacemos es señalar dos distinguos que creemos que son importantes cuando se aplica la protección de datos al ámbito de los algoritmos el primero es que no hay que llevar la minimización de datos al extremo de que nos impida proteger colectivos por ejemplo si hablamos de un algoritmo de selección de personal es evidente que ese algoritmo no tiene que tener en cuenta el dato del sexo del género del candidato pero en cambio sí que tenemos que medir sí que tenemos que recoger el género del candidato para luego poder medir si ese algoritmo de forma indirecta a partir de otros datos está privilegiando más a un género que otro y otro criterio que creemos que también es muy importante de tener en cuenta en cuanto a protección de datos es el distingo también entre algoritmos deterministas que son la base de las actuaciones automatizadas que se mencionan en la I40-2015 que lo que hacen es aplicar ejecutar una decisión que se ha tomado por la parte del legislador que se ha tomado en el BOE hay que distinguirlos de los algoritmos que aprenden y que a partir de ese aprendizaje toman decisiones individuales que son automatizadas y con lo cual recaen plenamente en el ámbito del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos y con lo cual llevan más riesgo tienen que ser protegidos mediante el sistema del consentimiento otro elemento que hay que tener en cuenta o que tenemos que activar para poder hacer una prevención efectiva en la implantación de algoritmos es el de los pliegos de condiciones tenemos que controlar y tenemos que hacer análisis que son imposibles si no colabora el proveedor del algoritmo que es base del sistema algorítmico tenemos que poderle pedir tipos de algoritmo de un nivel de riesgo determinado tenemos que poderle pedir que haga análisis del sesgo de entrada del sesgo de salida que los vuelva a hacer periódicamente que nos sea capaz de proporcionar una explicabilidad global o local de las técnicas de la inteligencia artificial etcétera etcétera para lo cual ese mismo equipo interdisciplinario e interdepartamental tendría que redactar tendría que hacer una guía de redacción de pliegos para que los departamentos sepan incorporar cláusulas cláusulas de ética algorítmica en sus contrataciones y tendría que también este equipo estar a disposición de esos órganos de contratación para asesorarlos cuando sea el momento de valorar esas condiciones en las ofertas de los proveedores luego en la línea de lo que comentábamos este proveedor va a tener que hacer unas análisis que como administración escapan un poco a nuestra competencia va a tener que hacernos con nuestra competencia técnica tiene que hacer análisis de los datos de entrada para ver si tienen sesgo pero también de los datos de salida puede ser que un algoritmo que esté entrenado de forma equitativa por su diseño por la forma en que ha sido construido sea no equitativo en su salida y tiene que ser capaz de explicar los criterios que ha incorporado de ese algoritmo cuando se tratan de algoritmos como decía de inteligencia artificial estos análisis los tiene que hacer el proveedor porque si no no lo vamos a conseguir pero luego no tenemos que creerlos necesariamente todo lo que nos diga el proveedor con lo cual la administración tiene que ser capaz de validar esos análisis con unas herramientas simples de test que en nuestro caso pues estamos también empezando a analizar y que sean un poco la prueba del algodón de lo que nos ha dicho el proveedor finalmente termino ya con el procedimiento de aprobación o de implantación de un algoritmo con la aprobación ya formal de ese algoritmo en el caso de las actuaciones administrativas automatizadas pues ya especifica la ley 40 que hay que aprobarlas esto en el caso de la Generalitat a través del decreto de administración digital que mencionaba Lorenzo hemos establecido que se haga por resolución que tiene que mencionar pues cuál es la actuación cuál es el órgano competente sobre el diseño el mantenimiento etcétera del sistema de información y a quién se tiene que quejar el ciudadano cuando quiera impugnar el sistema hay que decir pero que este procedimiento nos cubre el caso de las actuaciones administrativas automatizadas que lo comentábamos antes es un caso muy delimitado pero en cambio no tenemos un instrumento jurídico claro para aprobar otras actuaciones como pueden ser por ejemplo sistemas recomendadores y en este caso bueno pues esperamos que en reflexiones como las que se hacen hoy en el ámbito de este congreso pues nos ayuden a construir sistemas y a construir criterios para saber qué hacer ante estos casos finalmente tenemos ya el sistema algorítmico ya implantado pero luego hay que tener garantías aunque nos creamos que eso ha sido todo correcto hay que tener en funcionamiento garantías exposte y la primera de ellas es la transparencia tenemos que publicar y en este sentido nos acogemos plenamente al ejemplo que han proporcionado las ciudades de Helsinki y Ámsterdam recientemente al publicar su portal de algoritmos pues eso tenemos que publicar qué hacen nuestros algoritmos desde un punto de vista simple qué hacen qué problema pretendían resolver qué decisiones se tomaron qué datos hay qué riesgos se han identificado qué medidas se han propuesto y cuál es el responsable y todo esto desde una forma muy comprensible muy entendedora con comunicación clara proporcionando un glosario común y aquí nos ayudaría a disponer y no los tenemos pero nos ayudaría mucho disponer de sellos de calidad como los que por ejemplo en un ámbito completamente diferente tienes cuando cuando vas a alquilar un piso a comprar un piso pues que tienes la etiqueta el sello energético de la eficiencia energética de ese piso ahí nos ayudaría mucho un sistema de etiquetaje que no lo tenemos y que pedimos también a la comunidad académica que nos ayude a obtenerlo para que sea más fácil para los ciudadanos entenderlo esto es la transparencia a nivel global a nivel colectivo pero también hay que activar una transparencia individual una transparencia de ciudadano a ciudadano explicarle sus datos concretos en qué algoritmo están metidos qué hace ese algoritmo y en caso de que tenga opción pues que tenga la posibilidad de salir de ahí y eso lo hemos implementado a través del registro de consentimientos para el caso de los servicios proactivos y personalizados lo tenemos desarrollado lo tenemos ya en producción y el primer caso de servicio proactivo basado en este registro pues va a salir en los próximos meses también en el ámbito de las garantías expost otra garantía a tener en cuenta es el de la supervisión humana cuando el algoritmo no es suficientemente de fiar especialmente cuando tengan mucho riesgo y especialmente también al principio los primeros meses o años de implantación de ese algoritmo pues convendría interponer una persona entre ese algoritmo y la decisión final que causa efectos jurídicos sobre la persona ojo pero porque esa persona esa persona puede verse afectada por factores como por ejemplo la falta de tiempo si esa persona tiene que supervisar mil decisiones al día pues lo va a hacer tan mal como el algoritmo por la repetidividad por el mismo motivo si analiza un caso lo hará con cariño si analiza mil pues no va no va a ofrecer las mismas garantías y incluso también por el sesgo que la misma persona incluye que en algún caso pues se puede compensar con el del algoritmo pero que en otros casos pues se pueden incluso incluso sumar por eso también contamos con un mecanismo alternativo que es el de la supervisión expost que puede ser periódica y que es el que tiene que quedar una vez retiremos a la supervisión directa de esta persona finalmente cerrando ya las garantías expost tenemos que tener siempre vías para que el ciudadano cuestione nuestra decisión la ciudadanía tiene que cuestionar tiene que poder cuestionar tanto el acto lo cual lo cual puede hacer desde siempre con el a través de un recurso como el algoritmo a través de la impugnación de este sistema algorítmico ante lo cual la administración bueno estos mecanismos están pero la administración tiene que tener una respuesta y si implantamos sistemas de inteligencia artificial cuando el ciudadano nos pregunte con qué criterio hemos tomado esa decisión concreta vamos a tener que aplicar técnicas de explicabilidad local y si nos pregunta con qué criterios decide el algoritmo en conjunto vamos a tener que hacer técnicas de explicabilidad global para lo cual teníamos y me remito antes teníamos que contar con la colaboración del proveedor eso como dije antes eso está más o menos cubierto estos recursos estos mecanismos están cubiertos para las actuaciones administrativas automatizadas pero lo tenemos un poco peor para otros sistemas algorítmicos como por ejemplo podría ser el de un recomendador o un chatbot que puede informar mal a la ciudadanía y que no está tan claro de qué forma nos lo pueden impugnar finalmente y como decía al principio todas estas medidas todo este marco de trabajo que hemos co-creado luego hay que hacerlo realidad estamos en este punto en este punto incipiente y para hacerlo realidad hemos creado hemos aprobado la creación del comité de ética de los datos que tiene pues que asesorar a los departamentos generar protocolos materiales fomentar sensibilizar y formar a toda organización para lo cual cuenta con una participación de los órganos que impulsamos la administración digital todos los departamentos otros órganos transversales y también expertos externos y la sociedad civil interesada en estas cuestiones y con esto de hecho solo hemos avanzado los primeros pasos los primeros dos o tres pasos hasta este comité ahí tenemos que ponernos a aplicar a hacer realidad todas estas medidas que he comentado y a partir de ahí vienen otros retos que aún no tenemos aportados como por ejemplo otras preguntas incómodas sobre por ejemplo la obtención de big data de terceros el caso del INE que comentaba al principio por ejemplo o el almacenaje de datos públicos y en herramientas de terceros hay también casos bien conocidos por ejemplo en el ámbito de educación que están sobre la mesa y que los tendremos que ir abordando y bueno este es un proceso que nunca va a acabar la tecnología nunca va a acabar con lo cual el cuestionamiento sobre sus posibilidades siempre vamos a tener que tenerlo pero bueno teníamos que empezar estos pasos y estamos contentos de haberlos podido compartir por si eran de interés para alguien muchas gracias muchísimas gracias